Y quisiera que la luna se juntara con el mar Que mis sueños se me hicieran mal y no Quiero dormirme y no volverme a despertar Y si no la tengo, duermo de la noche y llorándome despierto Vivo la vida pero no la estoy viviendo Señor con ella me levanto en un mar, Señor